Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta increíble serie Bienvenidos a Pokémon Inclement Emerald Versus, ¿por qué dices teletra tan larga? Versus No sé, se me ha ido la olla Chicos, bienvenidos al infierno Porque estábamos en la cueva del Team Magma Si no visteis el episodio anterior, fue espectacular Lo tenéis en el canal de Pachi, como siempre Y hoy empezamos ya suavecito Con un combate doble Que, bueno, pues, y lo que se vendrá Que va a tener, obviamente, esto Obviamente, una ruleta infernal Que actualizamos en el capítulo anterior Tanto la de, eh, la ruleta infernal Como la de beneficios, así que, por favor Ir a verlo, porque hay nuevas opciones, ¿vale? Y dicho esto, Pachi ¿Cómo estás? Bien, y Eco dice que cambió el equipo para Dark Show Eso es, chicos Inserte meme de reg de En efecto, cambié el equipo para Dark Show Os lo voy a enseñar rápidamente Y es que quité a Pingüinito Porque creo que da mucho asquete Tal, ya lo sabéis Y he metido a otro Pokémon tipo planta Para sustituirlo Planta fantasma Que lo tenía por ahí Y digo, bueno A ver qué tal va Playwinner Y he metido a Danilo A este Precioso ¿Cómo se llama? Pasimian La verdad que con Defian Si hay intimidadores rivales y tal Puede estar bastante loco Lo va a llevar con la Choice Scarf Creo que se lo he puesto Sí Y muy loco en ataque físico Así que va a pegar bastante duro Y nada Esos son los dos cambios que he hecho Meter estos dos Bueno, pues yo no hice ningún cambio Perfecto De ataque ni pollas Así que Vamos Pues ya está, sin más Con esto A ver ¿Qué nos depara hoy? Nuestra querida Ruleta inferna La ruletiña Ojo ¿Opción nueva puede ser? Nah, captura menos Pero esta No, no, no Esa Chicos Hay que actualizar más cositas Hay que dar show Perfecto Perfecto Eso Uh, esa es azulita Ojo Esa cara Esa cara Es la que yo quería ver Vale, espera Nos salió la nueva de Cada dos turnos cambiar Pero claro Al ser combate doble ¿Qué hacemos? Pues cambiamos a uno, ¿no? Sí, solo a uno O sea, si no Hemos perdido Es que si no Es una locura Es Vamos Es mortal Vale Cada dos turnos cambiamos uno de los dos De los Pokémon Y atención Si no se hace Se suma a muerte Eso es Así que Venga Cada dos turnos Hay que cambiar Se suma a muerte Y habría que hacerlo en el turno justamente siguiente Si te das cuenta Es decir Este ya es obligado en ese momento a hacerlo Vale Vale Cada dos turnos Cambiar obligatoriamente De Pokémon Perfecto Nada Esta es una locura Esta es una locura en verdad Estamos locos Ah, ya has entrado Vale Yo ni me lo he pensado Ni me lo he pensado Eh... Que no tengan seis, tío Que tengan cuatro, por favor Voy a ir con uno de los Pokémon nuevos Con Danilo A ver qué tal va Nuestro poderoso Pasimian Vale, seis Pokémon Tío Seis Pokémon De verdad Que los capítulos van a durar Van a durar diez horas Sí, pero hay Rifer Ay, Riferior Con filtro No, espérate Espérate Espérate, espérate Ah... No Habría que haber sacado al otro Pokémon nuevo Que he metido Que es de tipo planta Pero bueno, no lo he hecho Buah Pero es que esto va a pegar con un camión, eh Nada No tengo nada con este No tengo nada con este Voy a meter a Playwinner Y aquí puedo tirar un Bullcap Willowheaps Hijo de puta, tío Hombre, no Si quieres, no Y encima con Prankster Buah A ver si me lo cargo Le hice Focus al Riferior, tío Ah, con Bullet Pero, bro ¿Cómo lo vas a matar? ¿Cómo no lo vas a matar? Pero pensé que contaba más Por... No tiene filtro este O algo así Es por cuatro Ahí está, Bullowheaps Mierda Pues hice Close Combat, tío Pues... Pues eso te va a doler Ah, no Te baste Rock Waker Rock Waker Eso es lo de que te pegas un leñazo Bueno, 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 bueno Eso no es lo de que ahora tiene que recargar Yo creo que sí, ¿no? Vale, voy a aguantar este turno Y así ya cambio a Staraptor Voy a hacer el Leaf Storm Yo creo que lo tengo que matar O sea, 100% Voy con otro Bull Cup No, claro, porque es tipo lucha, tío Es que tengo que cambiar Bro, y hay que cambiar cada... Ya, ya, pero yo llevo un turno Pero quería esperar Y ya cambiar a Agustín Pero es que el Pangoro me va a meter Un Close Combat a Helu Que no va a querer otro, ¿eh? Lo vas a disfrutar Así que saco a Johan aquí Que tampoco me puede quemar Referior para su casa Vale, ahora voy a cambiar a Playwinner 100% Y hago para vivir aquí, me la pela ¡No! ¡Qué siniestro! ¡Es verdad! Ah, vale, no quita nada Menos mal Menos mal Ah, vale, porque me he quitado la Citrus Berry Oh, God Among Us Bueno, espectacular Vale, no lo mato Vale, cambiamos a este Por la norma cambiamos a este Cambia, ¿eh, perro? Cuando te toque No, viene a por Staraptor Hijo de puta Y puedo sacar a... ¡Lo aguantas! Ah, muero por la quemadura ¿Pierdes un poque, Agustín? ¡Oh, la valla! No se acordaba de la valla No me acordaba de la valla Vale, ahora no tengo problemas Porque no se... No cofa el cambio No me lo puedo creer, tío Me hizo no cofa el cambio a Johan, tío Bueno, espectacular Mira esto Eres un jugón Totalmente un jugón Perfecto Estoy jugando con un Pokémon ahora mismo Nada, pues doble cambio Tomar por saco Vale Me meto a... A Roco Mismamente Vale, ya hice el cambio, ¿eh? Acabo de hacerlo Perfecto Headway, no lo falles a ninguno Y mata al Pangoro, porfa Yo lo acabo de hacer el... El cambio también Sludge Bomb ¿Esto qué hace? Poco daño, ¿no? Poco daño Sí, poco daño De un Among Us, ¿eh? Que tampoco pega Increíble Mega Samuel Mega Pidgeot Vale, ahora no me pegas mucho Que no tengo objeto Vale, bien Y Thunderbolt No Bugbooth Por si acaso no lo mato No me fío yo de esto Vale, voy a tirar Headwave otra vez Me la juego ¿Cómo que te la juegas? Porque si fallo No tengo el Zoom Lens Que me lo quitó Como falle A Sableye Me voy a ganar En su puta madre Pero... Y hago Dragon Pulse aquí Y siguiente turno Vuelvo a cambiar Y estoy cumpliendo la norma A la perfección Perfecto Yo tengo este turno Y mato a Among Us, por favor ¡Perfecto! Nada, volando Menos mal que he hecho Focus a la Among Us Porque de un Aire Slash No lo he matado, tío Tengo que empezar a ponerle Algo más tocho A Mega Pidgeot Vale, tiene un Escadrille Vale, aquí cambio A Johan No tengo que cambiar aquí Yo Todavía Porque he cambiado En este turno No, no tengo que cambiar Vale, Aire Slash De hecho, cambio a Izmi Que no le afecta mucho el agua Y hago Surf A este sí lo tienes que matar El Among Us te dejo que te lo aguante Perfecto Pero este no Perfecto Rockling hace Y me confunde ¿Eso qué es? No sé ¿Te confunde? Pero dice Surf Ah, Rockling es como el Teparrocas No lo mato, ¿no? Nada, vale Sí, de hecho tiene sentido Teparrocas Perfecto Eh, Bug Buzz Vale Yo voy volando ya Lo mato, perfecto Vuelvo a cambiar A Dinka Qué pesado con el loco Y hago Dragon Pulse Y ya me lo paso Qué pesado con el... Ah, ya está Vale Sí, lo falla Vale, me lo paso Ay, no, no Uf, casi incumplió la norma Tengo que cambiar Voy con Aire Slash Y aquí cambio No lo mato ¿Con qué? ¿Con Close Combat? ¿No lo has matado? No, no, no Es que es más rápido Ah, no Voy con el pañuelo elegido Soy más rápido Tengo el pañuelo elegido Vale, ah, pues si tiene un Skadr Y saco a Ultra Kill Claro Ah, no, espera Tengo que cambiar aquí Tengo que cambiar Uy, uy Ya me veo en los comentarios Más una veces de Aquí Pache tenía que haber cambiado Aquí Echo tenía que haber cambiado Es que igual tira terremoto, eh A ver Mold Breaker Iron Head Vale, nada Ahí Irving, nada Vale, me lo paso Bien No, no incumplí la norma, eh Vale, yo tampoco Pero Creo que igual pierdo un poco aquí, eh Hostia, que le cae a Torqual Vale Creo que Ah Torqual que es Fuego, ¿no? Rocklin Tanquéalo Pidgeot Ni de coña Ni de coña lo tanqué a ti ¡Oh! La quemadura La quemadura La quemadura ¡No! ¿Por qué te aguantan tanto tus Pokémon, tío? De verdad Son putos tanques todos, tío Un puto Pidgeot La he liado, tío Podría haberlo Podría haberlo asegurado muchísimo No sé por qué No sé por qué no No lo he asegurado Soy tonto, tío ¡Ah! Qué rabia, joder Vale, me lo paso Bien La pachineta va carburando Bien Joder Otro doble aquí, tú ¿Otro doble? Me voy a cortar un huevo, tío De verdad Perfecto Otro doble, tío Lava plume Quiero dejar de hacerme focus ahí Crítico, tiquita Eso, tío De verdad ¿Pero cómo aguantan tanto tus Pokémon, tío? Yo no lo sé No lo sé, tío Vale, Club's Combat Que va primero Porque soy Choice Scarf Ahora sí me acuerdo Y... Y Escavarro Y ya está No lo matas y lava plume Por favor No lo mates No lo mates No lo mates Choice Van Como para no matarlo Otro doble, tío Pues ahora Let's go Esto puede ser infernal Literalmente Groudon's Power Como se ha quedado un Groudon ¿Te imaginas? No, tú ¿A son admins? Dos admins Nytles Team de Sol O de Arena No sé El que la ponga primero No, de Arena, de Arena, claro Bueno, ahí va a Sol Igual no va a tener, claro Es sequía No va a tener Tormenta de Arena, ¿verdad? No Vale, va a intimidación De Sol, tú Es de Sol, vale Guau, pues Me viene muy bien tener a Ahora el de tipo planta en campo, la verdad Y al volador en campo también me viene muy bien De verdad Vale, Nytles fuera Tío, tengo Tengo tres Pokémon débiles al fuego, tío Y Close Combat No lo voy a matar, ¿verdad? Ah, te has escrito al Nytles ya, sí Claro, con el Rock Blast, ¿no? Buah, mitad de vida, tú No, pero Te lo mata, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Tiene Rocky Helmet! Rrrrripe esta Ah, viene por Helu Buah, es boludo ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Tú, 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 tú Vale, tengo que ir a por él definitivamente Si llega a ser, si llega a ser tu chinchino Te lo aguanta a mitad de vida Sin ningún tipo de duda Voy a ir con Air Slash ahí Por si lo puedo ¡Eh! Que el Gigalit tiene Solar Power Solar Power O sea, escucha, escucha, escucha Gigalit en este juego Tiene 135 de ataque especial Nada Imposible Más el Solar Power Imposible ¿Cuánto ataque especial tiene ahora mismo ese Gigalit? Una locura Una locura Bueno, pues saco ahí a Johan Y empiezo a hacer headwave a todo el mundo Me la pela Hostia Ay, qué intimidador Vale, iré Slash Tengo que flinchear al Ninetales Hipnosis, lo acierta Vale, vale, bien Por lo menos ha sido al Pitjot Por lo menos ha sido al Pitjot Playwinner Vamos, mátalo Mata al Gigalit No puede tener robustez Porque tiene Solar Power Así que Lo tienes que one-shotear Nada, voy a perder muchos cuerpos En este combate Gigalit fuera Bueno Bueno Quemo al Crocodile Por lo menos, tío Pero Este combate no tiene sentido No tiene ningún sentido Pero es que yo Stone Edge Está quemado No me metas crítico, por favor Aunque me baje dos veces la defensa Me mata igual, ¿verdad? Efectivamente Dos Vale Aquí tenía que cambiar Como murió ya está, ¿no? O sea Ya es cambio Sí, sí, sí Sí, sí, sí De hecho Sí De hecho sí De hecho sí Vale, voy a hacer No sé Shadow Sneak Ahí me viene el Darman No, Shadow Sneak no Voy a hacer Shadow Ball Ah, el Darman Hitwave con Gema Tío, pero esto qué es O sea, este juego No Rock Slide Bueno Me va a flinchar a los dos Nada, me mata ya, ¿no? Nada, yo ripeo este combate No tiene sentido Yo también Yo también, seguro Seguro, además Vale, no me flinché a ninguno Menos mal Me ha quemado The Heatwave Vale En Sol En Sol Vale, rip Johan Nah, yo Ya está, yo ripeo Esto no tiene sentido Bro Este combate no tiene sentido En Sol, ¿eh? The Heatwave en Sol No me ha matado al Gurgest Con Gema Fuego Paso de comentar nada O sea Me lo ha matado ahora Con el Flair Blitz Pero No he entendido nada Te lo juro Que no he entendido nada Vale Buah, tiene un Mega Stilix Le voy a hacer Close Combat O le hago Fire Punch en Sol ¿Qué es mejor? ¿Fire Punch en Sol o Close Combat? Sí, porque tengo la habilidad de los puños Ah, que no le puse naturaleza al Magnetón Perfecto Es Mega Stilix, tú A ver cuánto le quito de Fire Punch en Sol Con la habilidad de los puños Con este puto loco que tiene la Choice Mira, mira, mira lo que te Mira lo que le quité Mira lo que le quité Espera Mira Con Fire Punch El Sol Con la habilidad de los puños Y Choice Bank Obviamente Ripeas Obviamente Vale, Hyper Voice Y aquí tengo que hacer Thunderbolt A... A la hermanita Este combate Se despierta Samu en el primer turno Gracias No, tú Sigue teniendo suerte Está muy guapa No, pero aquí Aquí pierdo Pierdo a Rocco Yo creo Porque va a Hitwave otra vez ¿No? ¿O qué va a hacer? Hitwave El Sol Qué malo, qué malo Vale Samu lo aguanta Porque ya he visto que lo aguantaba antes Vale, rip este Joder Ya llevo cuatro cuerpos Lo aguanta Vamos Rocco Grande Rocco Qué pepino de Pokémon Me dijeron en los comentarios Que este Pokémon Es el favorito del que creó el Hack Room Y no es por eso Como que aguanta todo ¿Sabes? Ah, qué guapo Vale, Mega Dray Lo matas Lo matas, lo matas, lo matas ¡Vale! Puede que me lo pase No, no Si te lo pasa seguro Vale Puede que me lo pase Me quedan estos dos Pokémon ¿Mega Steelys qué tipo es? Estás haciendo la norma Eh, no sé Estoy cambiando cada poquísimos turnos O sea, no Vale O sea, he perdido He perdido un Pokémon ¡Me lo paso! Bueno Justo cuando tenía que cambiar Con Headwave Tú Mega Hundum También Mega Van a tener dos Megas Sería un poco troll Mega Hundum Headwave Vale, voy a seguir Nada, rip A tomar por culo Esto tiene que pegar como un camión ¡Ah, vale! No, me lo paso Porque tienes Solar Power, tío Y con la protección y tal Me lo paso ¡Bloqueable Steelix! De Headwave Joder, tío Es que de verdad Tienes demasiada suerte, tío Es que no mola jugar así Te lo digo en serio, tío ¡Hala! No, duele mucho asco O sea, yo ya está Y no te matará, mira No, de Firefang no creo Es que es increíble, tío De verdad Es que no se puede jugar así, tío En serio Es un poco insultante, la verdad Y me flinchea Me flinchea de dar Pulse Y no me lo pasaré, tío Si me flincheo otra vez, ripeo Si me flincheo otra vez, ripeo No te puedes flinchear tanto, tío Nada, va a morir el solo igualmente Mira ¿A que me flinchea otra vez? Da igual, muere del solo al power Ah, crítico Paso de jugar a esto, tío Se ha acabado el capítulo Acaba el combate y despide Nada, insane Completamente, completamente locura Cambio otra vez Porque no sé ya la norma En qué turno estamos Cambio a Danilo Para reventar al Crocodile Y voy a tirar de... Porfa Que me sigan poniendo en los comentarios Que lloro Que no tengo mala suerte Por favor Es espectacular O sea, por favor Por favor Me retrocede Y me mete crítico para matarme Cuando él se iba a morir en este turno, tío Es que no tiene sentido ya No tiene sentido De verdad Es que no... No... Paso Es que paso a jugar a esto, de verdad Es que no se puede ni explicar, bro O sea, no se puede ni explicar Y tú quemando de un Headwave Ah, que tengo además, claro Close Combat para este Y Dragon Claw Nada, es un canteo Es un canteo O sea, yo ya no puedo... No puedo explicar nada más O sea... Nada más lo mato así Danilo ha entrado increíble en este turno Nada, y tú un cuerpo así A ver, no lo sé Sí Es que... Pues nada Estaba por culo, la serie, tío Yo ya no... Bueno, existe... Más no puedo hacer Es que yo ya paso, tío Existe una opción Que tú y yo sabemos Nada, pero me da igual, tío Es que... Ya no quiero... Es que de verdad, tío O sea, ya... Es que es muy frustrante, tío Me mete crítico el turno clave para matarme Cuando... Bueno, me lo pasaba con cinco cuervos Pero por lo menos me lo pasaba, tío Yo qué sé Es que no sé No tiene ningún tipo de sentido Ningún tipo O sea, es como absurdo Que yo tenga tantísima suerte Si tú tengas tan mala suerte Es que queme el head wave en ese turno clave, tío Otra vez Es que... Es que he quemado... O sea, primero a uno le he matado Pero porque estaba dos de vida Pero al otro es que Le he quitado casi toda la vida Y encima, para que no me mate Le he quemado O sea, ha salido perfecto el turno Y... No sé O sea, es que es... Es dar asco por dar asco ya Para hacer mejor la serie Perfecto Bueno, despide Porque no voy a grabar más, obviamente Bueno, gente Vamos con... La ruleta de beneficios Para la Pachi ruleta Obviamente Que puede tocar intercambio de muertes Muertes a la mitad Cualquier cosa que le saque una medio sonrisa a Pachi Vamos a ver si tiene algo de suerte Y... Lo que nos cae es... Ojo Bueno, no te viene mal O sea, es Pokémon protegido Para el próximo episodio Que ya sabes que eso es siempre una garantía De no sumar muertes Al menos, no muchas Sí, vale O sea, me hace muchísima ilusión Muchísimo Espera ¿Qué distancia de muertes hay ahora mismo? Ahora hay otra vez más de 10 Habrá muchísimas Entonces, dijimos que cuando más de 10 O dos ruletas Me da igual, en serio O sea, me da igual Haz como quieras Haz lo que quieras Me da igual Doble ruleta para Pachi Mucho amor en los comentarios Vamos a ver Una leche ¿Qué? Cambio de muertes Vale Perfecto No me lo puedo creer Esta opción Debería banearse, tío Aparte Fue en el mejor momento Te jodes, tío Por tener tanta suerte Y el roco ese baneado ya, tío Lo he ido usando toda la serie Ya está De ser Pokémon rotos, tío Ahora no Ahora voy perdiendo la serie Da igual Si vas a seguir teniendo suerte Quemando el Head Wave, tío Me vas a ir metiendo crítico Retrocediéndome Escucha ¿Cuántas muertes tendrás, tío? Estarás a más 11, ¿no? O sea, ahora yo estoy a más 11 O más 12 O más 15 No sé, ya no sé En este cap sumes 6 Me pusieron Y tú 2 Me pusieron Yo 2 Me pusieron un comentario Estrategia de Pachi Sumar muchas muertes Para que le salgan la ruleta Cambio de muertes Pum Y ahora me voy a poner Ultra Instinto Se acabó No me vas a remontar Me la pela Me la pela Perfecto Confío en la Ecohacks Para remontar esta serie Perfecto Compañeros Hasta aquí el episodio Llegó el cambio de muertes Por fin Lo que estabais pidiendo Apareció Y la Pachineta Como siempre estrellándose O sea, así sigue el ritmo Va a necesitar otro cambio de muertes A este paso Tío, de verdad No, ahora en serio Tío Parar de decirme que lloro por llorar Lo de hoy no tuvo sentido ya Es una barbaridad O sea, lo de que Turno clave Para no ripear Me metiera Me retroceda Y me meta crítico Para matarme Cuando se moría en ese turno Por el Solar Beam Tío, es que no tiene sentido O sea, por el Solar Power Y ya lo mataba yo Es increíble Es que me metió crítico clave No moría Es que no tiene sentido Y tú quemando de Headwave Que tiene un 10% Fue justo además a la vez Es que no No sense Increíble Increíble La ruleta Yo no le falto respeto Y me quiere Y a ti El juego ni te quiere Pues nada compañeros Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Reventad ese botón de like Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio En el canal de Pachi Chao Chao